En este momento estoy saliendo de la casa Rangma y voy a irme caminando a la casa de David. Son como 45 minutos caminando así que este va a ser mi ejercicio, ir y venir de la casa de David. Estoy aquí con David, me está regresando a la casa Rangma porque me duele miedo el tobillo, entonces no quiero hacer la caminata, regreso. Pero tengo que descansar y ya no pasa nada, en un par de días vuelvo a salir a caminar. Ahorita voy a hacer un estofado de pollo y estos son los iretes. Ahorita voy a hacer un estofado de pollo y estos son los iretes. Ahorita voy a hacer el estofado de pollo y estos son los estofados de pollo. Ahorita voy a hacer un estofado de pollo y estos son los que están preparando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.